Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Atención Integral Materno-Infantil, CAIMI, en el cual funciona un centro de atención permanente, CAP, ubicado en Santiago Atitrán, Sololá. Las áreas con las que cuenta este CAIMI son emergencia, encamamiento de embarazadas, pediatría, labor y parto, consulta externa y rayos X, dos quirófanos, laboratorio, lactancia, farmacia y cuenta con dos ambulancias.